Yo creo que se ha hablado de la pluralidad del movimiento, que tiene un origen de izquierda, eso sí debe de quedar muy claro, incluso hasta estatutariamente está estipulado en el partido. Sin embargo, hay pluralidad, pero donde no debemos dejar de coincidir es en la ruta de la honestidad, de los principios de no robar, no mentir, no traicionar y adoptar una política pública de austeridad, de ver por el bien, por el interés general de los demás, como bien dicen mis compañeros, no solamente de un grupo de poder, eso es lo que tratamos de romper, la hegemonía de un grupo económico y político que ha impuesto sus condiciones para seguirse enriqueciendo. Gracias por ver el video.